Y en un pueblo en la luz, bajo el sol y azul, vive un burro especial, con un corazón leal. Platero es un hombre, suave como algodón, vamos a conocerlo en esta canción. Platero, platero, puro de algodón, con tus ojos brillantes, llenos de ilusión. Platero, platero, nido de verdad, en tus pasos suaves hay felicidad. Corre por los campos, entre flores y sol, con su pelaje blanco, es un gran campeón. Siempre está contento, siempre quiere jugar. Platero es un amigo, que no puedes olvidar. Platero, platero, puro de algodón, con tus ojos brillantes, llenos de ilusión. Platero, platero, nido de verdad, en tus pasos suaves hay felicidad. Platero, platero, puro de algodón, con tus ojos brillantes, llenos de ilusión. Platero, platero, nido de verdad, en tus pasos suaves hay felicidad. Bad news. Platero, platero, puro de algodón, con tus ojos brillantes, llenos de la felicidad. Platero, platero, puro de algodón, con tus ojos brillantes, llenos de ilusión. Gracias por ver el video.